Hola familia, estamos en Torrevieja, concretamente en Aguas Nuevas, en la puerta del restaurante asiático japonés Honsushi. Me lo han recomendado, me han dicho que tiene una calidad buena y un servicio impecable. Bueno, vamos a verlo. Amigos, tiene gran cantidad de platos, como todos los que he visto, tipo de sushi, arroz, tallarines, platos especiales como pollo japonés, terneras japonesas, todo tipo de mariscos a la plancha. Bueno, gran variedad. Vamos a mostraros lo que vamos a ir poniendo. Es un buffet libre, ahora lo veréis, pero no es un buffet libre y hay que levantarse. Es el típico buffet que sirve en la mesa. Bueno, ya lo vais viendo. Y aquí, para mí cuando voy a un asiático, para mí el pato de estrella es el pato. Me encanta el pato. Muy rico. Pues amigos, hemos comido genial, hemos hablado de la comida, calidad estupenda y el precio. El precio, bueno aquí lo muestro, 40 euros, dos personas. Hemos comido de todo con su bebida y es muy recomendable. Y aparte, mirad lo que nos han regalado, una botella de vino. Pues nada amigos, venid y os lo recomendamos. Hasta el próximo vídeo familia. Gracias. Gracias. Gracias.